Mire, nosotros desde el principio de la pandemia decidimos equilibrar, cuidar todo lo relacionado con los contagios. Nuestra estrategia fue informar, diario se tiene un informe sobre la pandemia, para que nos cuidemos todos los mexicanos, que sepamos cómo cuidarnos. Y al mismo tiempo garantizar la libertad. Aquí se ha dicho varias veces, prohibido prohibir, tienen que lograr las cosas de manera voluntaria, sin imponer nada, sin autoritarismos. Respetamos las políticas que se llevaron a cabo en otros países, cada pueblo, cada país, cada gobierno tiene sus circunstancias. Entonces, nosotros definimos enfrentar la pandemia, como lo hemos venido haciendo, y consideramos que han sido buenos los resultados, y consideramos que han sido buenos los resultados, desde luego da mucha tristeza y dolor que se pierdan vidas humanas. Pero es una situación difícil que hemos venido enfrentando con responsabilidad. Y acerca de las comparaciones, pues si se tratara de eso, yo podría contestarle nada más que es hasta de mal gusto, ofrezco disculpas, de que a la nación más poderosa del mundo, que tenemos de vecinos, les ha ido peor que a nosotros. Lamentamos mucho que esto pase al pueblo estadounidense, que es un pueblo también hermano. Pero como que no conviene hacer comparaciones. Como que no es un asunto de maniqueísmo. Y a veces la prensa no actúa con objetividad. Y en estos casos, como lo decía Alberto, yo pensaba que nada más era en México, la prensa conservadora, los que apoyaban a los gobiernos neoliberales, que saquearon. Yo creo que en el caso de México no hay duda. En el caso de Argentina no puedo decir más de lo que me consta.